¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas a todos, ¿vale? Os tengo que dar las gracias una vez más, como siempre me gusta empezar, de hecho, dando las gracias porque... A ver, lógicamente, como canal pequeñito que somos, cualquier ayuda que hacéis, lógicamente, siempre es de agradecer y precisamente por eso, ya no por la parte económica, sino por el hecho de estar ahí prácticamente de manera constante, la verdad es que ya es motivo suficiente como para dar las gracias, sentirse agradecido y honestamente no quiero dejar pasar la ocasión siempre que puedo, y siempre que me acuerdo, también es verdad, de daros las gracias. Por todo, ¿vale? Por estar ahí en los directos apoyando, con comentarios, con likes, con absolutamente todo, ¿vale? Entonces, de verdad, dejadme que os lo agradezca antes de empezar. Un día que, por cierto, se presenta, la víspera de la presentación de Hendrik, que, por cierto, es mañana a partir de las 12 en el Santiago Bernabéu, mismo cronograma más o menos que la presentación de Kylian Mbappé. Un día que, como digo, se presenta un tanto triste, porque la primera noticia que hay que dar es triste, es la rotura de un cruzado de uno de nuestros jugadores, que ahora más adelante desvelaré. Se produjo justo antes de empezar el partido con el Albacete, ¿vale? Malísima suerte, que nos va a hacer perder a un jugador importantísimo, que además tenía pinta de ir para arriba este mismo año, pues durante, vamos a decir, 6-7 meses, a nivel optimista, ¿vale? Luego incluso podría ser peor. Pero bueno, en cualquier caso, y dejando este tema aparte, lo cierto es que es también el día en el que el FC Barcelona puede ver pulverizados y triturados sus deseos, ni más ni menos que de fichar a Nico Williams. Y de verdad que de esto estoy deseoso que haya un desenlace, porque como sea el que me temo, honestamente, nos lo vamos a pasar muy, muy bien. Y ahora os comentaré más detalles. Y luego, por supuesto, el tema del Bernabéu, ¿vale? Que, como ayer os decía, por lo visto están a punto de llevar la denuncia más agresiva contra el tema de los conciertos, muchos implorando que se terminen, ya que no haya más conciertos y que esa restricción, que para muchos es ridícula, para muchos de los vecinos es ridícula de terminar los conciertos a las 11, van a utilizar, como dije, el último homicidio que se produjo a la salida del concierto de Karol G, precisamente para lanzarlo como arma arrojadiza contra el Bernabéu, contra Florentino, y para utilizarlo como emergencia sanitaria con el fin de que se suspenda todo. Pero claro, aquí hay dos caras de esta moneda y el Real Madrid también puede contraatacar, ¿vale? Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar. Pero ya sin más dilación voy a entrar a los primeros temas que hay que tocar, que son, lógicamente, de mercado de fichajes. El primero de ellos es una noticia que ayer nos sorprendía a todos, porque el señor Fabricio Romano confirmaba que el Real Madrid había hecho preguntas por un jugador en concreto, que yo la verdad es que, bueno, lo había oído un poco de lejos, pero no estaba seguro de que esto tuviera ni mucho menos mayor relevancia o repercusión. Pues bien, dejadme que os diga que sí la ha tenido y, de hecho, le he preguntado a nuestro buen colaborador Giacomo Giacobelis, al que no pregunté, por cierto, en el directo de ayer, pero que seguramente me dará una respuesta a lo largo de la mañana que compartiré con vosotros en mi Twitter, ¿vale? Por eso os animo a que me sigáis por allí en Twitter. Pero el asunto es que Fabricio Romano decía que el Real Madrid ha preguntado por Bastoni, ¿vale? Este fue el agente de Alessandro Bastoni, quien dijo, el Manchester City preguntó por Bastoni hace unos años y recientemente el Real Madrid hizo lo mismo. El Inter quiere ganar y no quiere vender a sus jugadores grandes como Bastoni. Por eso parece que es el Inter el que no está interesado ahora mismo en vender al jugador o en oír ninguna propuesta que venga de absolutamente nadie, porque quieren construir un proyecto, como digo, ganador. Pero por lo menos que sepáis que el Real Madrid sí que ha preguntado. Y, como digo, pues bueno, pues si queréis seguirme por aquí en Twitter, seguramente cuando me dé la respuesta a este Giacomo Giacobelis lo dejaré por aquí suelto o lo pondré en alguna de mis historias de Instagram, ¿vale? Allí compartí ayer una captura de pantalla de la charla que tuve con Giacomo Giacobelis preguntándole por Calafiori antes del directo y por Matt Hummels y al final me respondió y lo compartí en Instagram, donde, por cierto, podéis seguirme como DrJ163, ¿vale? Allí me podéis encontrar. Así que en un principio lo de Bastoni se queda en absolutamente nada, porque yo entiendo que el Inter no quiere simplemente vender a su jugador, ¿vale? Y esto es importante resaltarlo. Luego, la siguiente es ni más ni menos unas imágenes que han dejado estas vacaciones de uno de nuestros jugadores, que es del señor Bellingham, con un jugador o acompañado de un jugador en el que el Real Madrid está interesado y se lleva diciendo ya desde hace varias semanas. No sé hasta qué punto será verdad o terminará ocurriendo, pero efectivamente, como veis en estas imágenes, el señor Bellingham está acompañado ni más ni menos que de Alexander Arnold Trent en sus vacaciones por Los Ángeles, ¿vale? El jugador o los dos jugadores de la selección inglesa se fueron para Estados Unidos y ahí están compartiendo unos días, lo cual quiere decir que muy probablemente Bellingham, yo personalmente creo que seguramente está intentando convencer al jugador inglés, al otro jugador inglés, Alexander Arnold Trent, de que se vengan y más ni menos que para el Real Madrid, donde yo creo que además tendría cabida y tendría encaje y, por supuesto, habrá que esperar hasta el año que viene, porque honestamente, ahí le tenéis en esas imágenes bajando el coche, le veréis, yo creo, en 2025, si es que el Real Madrid finalmente tira para adelante con ello. Así que, bueno, por lo menos que veáis que efectivamente Bellingham, una vez más, al igual que Vinicius, quiere hacer de agente del Real Madrid y tratar, por supuesto, en la medida de lo posible, de traérselo para acá. Y luego vamos ya con el tema que más nos preocupa, que es el de Alfonso Davies. ¿Por qué? Pues porque efectivamente ayer enmarca daban una noticia que para mí, pues es básicamente enterrar el fichaje, por lo menos para el año 2024. Es muy difícil que Davies venga y, como dijo José Félix Díaz en nuestro directo, parece que se ha enfriado bastante, hasta el punto de que, por un lado, el Valle de Múnich no está dispuesto a ceder, con lo cual ya difícil, y luego, por otro lado, el Real Madrid tampoco está dispuesto a ceder, con lo cual imposible que al final Davies venga este año el Real Madrid, que no quiere decir, lógicamente, que no venga el año que viene, pero sí que tenemos que asumir prácticamente de manera definitiva que el jugador muy probablemente no vista la camiseta del Real Madrid hasta 2025. A ver, este tipo de cosas pasan, ¿vale? Paso con Alaba y seguramente pueda pasar con algún otro jugador. También es cierto que se te puede presentar otro equipo, ¿vale? Y levantártelo en el último minuto, pero yo la posibilidad de que Davies se convierta en un nuevo Castro Lloro no lo veo. No lo veo porque Davies es un tipo un poco más mayor, es más curtido. Ha jugado en un equipo y juega en un equipo top de Europa que aspira a ganarlo todo, con lo cual no es un jugador que realmente se tenga que ganar el puesto, no es un jugador que tenga que dar un salto a un equipo de mayor relevancia, excepto que sea el Real Madrid, que lógicamente te garantiza otras muchas cosas que el Bayern no. Entonces, a partir de ahí, yo sinceramente creo que la cosa puede ir bien si esperamos a 2025, porque además con Davies creo que no hay riesgo de perderlo con Malloro. Sin embargo, por otro lado, hay otro riesgo, que es el de que Davies, pues como es un tío más curtido, obviamente el Real Madrid lo puede tirar, pero por otra parte también puedo decir, bueno, realmente, si renuevo con el Bayern de Múnich, estoy en un club europeo top que aspira a la Champions y tampoco me tengo que volver loco por el hecho de no ir al Real Madrid este año. O sea que, por una parte bien, pero por otro el hecho de que sea más experto o más veterano que Lloro, es lo que me hace a mí estar un poco estético con esto. O sea que, de hecho, José Félix no descartaba incluso la renovación del jugador, o sea, no descartaba que el jugador dijera, bueno, vale, pues si el Bayern de Múnich me pone más dinero, lo que pasa es que el Bayern de Múnich no le pone más dinero, y ahí es donde viene el desacuerdo. Pero en cualquier caso yo creo que al final esto se resolverá de la manera más favorable al Real Madrid porque si el jugador no tiene prisa, esperará el año que viene, jugará otra temporada con el Bayern, seguramente intentará ganar títulos, lo más importante, y al final se vendrá para el Real Madrid. O sea, yo personalmente es que tampoco le veo otra salida y además no creo que el Real Madrid tampoco tenga que correr en este caso, igual que no corre con Lloro, pues obviamente con Davies tampoco, porque es que no hay razón para hacerlo, ¿vale? Así que, bueno, pues a partir de ahí yo espero que la cosa se resuelva pronto. Es un fichaje, hoy tendré, por cierto, en el directo a Miguel Gutiérrez, le vamos a preguntar por todos los alemanes, por Matt Hummels, por Davies, por Kimmich, por Slotterbeck, vamos a preguntarle por Florian Wiers, o sea, por hincapié, le vamos a preguntar por todos, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo personalmente lo de Davies ya nos lo dijo el propio Miguel Gutiérrez. No le gustó y no le gusta la actitud del Bayern de Múnich porque de alguna manera se sienten molestos con el Real Madrid cuando el Bayern de Múnich ha hecho lo mismo que el Real Madrid siempre. Lo mismo, o sea, no hay ninguna diferencia en los equipos alemanes. Robarle delanteros, robarle jugadores, quedarse con lo mejor, o sea, que tampoco ellos tienen motivo para cabrearse con el Real Madrid ni nada parecido. Así que, bueno, a partir de aquí vamos a ver y si efectivamente la cosa tira para adelante nos lo quedaremos y si no, pues habrá que esperar el año que viene y si no, no hay drama, ¿vale? Mendy está renovado, recién renovado, creo que falta la firma y nada más, así que que nadie haga drama por esto.